Medellín, todos por la vida. Propuse el arte de terapia como una herramienta clave y fundamental para tratar una problemática que nosotros denominamos una enfermedad de ciudad, que es el habitante de calle. Creemos que realmente ellos, donde están siendo acogidos con una visión muy interesante de la alcaldía, ellos puedan contar las herramientas del arte como una herramienta terapéutica, donde la persona puede ser atendida, acogida de una manera calurosa, amorosa, artística y cultural, que la persona se sienta llena de energía, de vida, de ganas de vivir, de recuperar de su estado de habitante, de drogadicción, de violencia y poder transformar su vida. Pareció muy novedoso, muy interesante, me gustó mucho poder decir cosas que uno quiere y ha pensado, porque cuando caminaba a la calle y veía a estas personas en la calle en situación tan lamentable, siempre me hacía la pregunta, ¿qué puedo ir a hacer por ellos? Y siempre, pues de alguna manera, por conocimiento de las medicinas alternativas, de las medicinas naturales, del arte y la cultura, sé que esos elementos tienen aportes muy valiosos para que las personas puedan ser influidas de una manera muy positiva. Medellín, todos por la vida.